En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, queridos hermanos. Este servidor ha sido invitado, he sido invitado a muchos lugares, distintos países, y el tema que más piden, en prácticamente todas partes, es siempre, familia, familia, familia. Hijos, noviazgo, pareja, amigos. En cierto sentido, es natural, porque nuestro mundo más cercano, nuestro mundo inmediato, tal vez del que más dependemos, es precisamente el de la familia. Por eso, y después de oración, he querido preparar este tema, que nos puede dar algunos elementos, quizás nuevos, para algunos de ustedes. El título decía, con cierta gracia, creo yo, son temas importantes para los papás, pero todavía más para los hijos. Porque en este momento nos inquieta, no solamente la generación que vemos y que tenemos cerca, sino que yo miro los amigos jóvenes, y puedo nombrar muchos aquí cerca, y me pregunto, ¿cuáles van a ser sus hogares? Yo siempre busco en la asamblea a Salomé. Ya la vi, ahí está. Yo busco a Salomé, y yo pienso en el hogar de Salomé. Porque una cosa que debe quedarnos clara desde el principio, es que estos desafíos de los que vamos a hablar, estas situaciones, no son una circunstancia pasajera. Esto no es algo que va a durar unos meses o unos años, y después todo se normaliza. Muchos de los cambios que ha tenido nuestra sociedad, son tan profundos, son tan permanentes, que necesitamos lo que podríamos llamar estrategias a largo plazo. No podemos quedarnos simplemente esperando a ver si el mundo vuelve a ser lo que era. Por eso, mis hermanos, esta clase de temas, yo creo que los necesitamos. Vamos a distribuir nuestra predicación en tres partes desiguales. Primero vamos a hablar de lo que se puede llamar el modelo anterior. Luego vamos a hablar del modelo emergente, lo que está sucediendo un poco ahora. Se habla mucho de los millennials. Vamos a hablar entonces de ese modelo emergente. Y en tercer lugar, vamos a hacer algunas sugerencias. Empezamos pues por el modelo anterior. ¿A qué llamamos el modelo anterior? Yo tengo 53 años de edad. El modelo anterior es lo que una persona como yo pudo ver en sus papás. Pero luego, yo sigo mirando en qué momento las cosas cambiaron. Entonces miro papás que hoy tienen hijos de mi edad, 50, casi llegando a 60. Otros tienen hijos de 40, de 30. Me parece que más o menos hasta esas edades, hasta cerca de los 20 años, los hijos que hoy tienen unos 20 años, hasta ahí llega ese modelo anterior. O sea que es un modelo que cobija bastantes años. ¿Cuáles son las características fundamentales de ese modelo? Son dos. Para sus apuntes. Son dos. Primera, la palabra orden. O si lo quieres de otra manera, estabilidad. Lo característico de ese modelo es la estabilidad. No es que la sociedad no tuviera cambios. Claro que los tenía. Pero, mentalmente, y en su corazón, la idea que había era nos estamos preparando para una realidad social que creemos que conocemos. Entonces, la primera palabra es orden-estabilidad. Esa es la primera palabra. Ya vamos a ver qué significaba esto. Y la segunda palabra es la palabra jerarquía. Que también es otra manera de hablar de orden. Es otro tipo de orden. Entonces, quedémonos con esas dos palabras. La primera, orden o estabilidad. Y la segunda, la palabra jerarquía. La vida de muchos papás y mamás en aquella época estaba marcada por estas palabras. Miremos cada una de ellas. ¿Qué significa orden? Orden significa una claridad en general sobre qué cosas son buenas y qué cosas son malas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Esto es algo que estaba bastante claro. Uno puede notar, por ejemplo, en las películas. En las películas se sabía quién era el bueno y quién era el malo. Y uno se pasaba toda la película sufriendo, deber sufrir al bueno, pero con la esperanza de que al final el bien se iba a imponer. la frase repetida era el delito no paga, el crimen no paga. El que hace algo malo le termina yendo mal. Hay claridad sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. En términos legales, en términos financieros, en términos sexuales, en términos de pareja. Había una gran claridad, una claridad compartida, una claridad como hecho social sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Las cosas se empezaron a cambiar. Mire usted, por ejemplo, alguna de las películas de dibujos animados, muñequitos, dicen otros. Mire usted, por ejemplo, una película de dibujos animados de lo que están viendo sus hijos o sus nietos. y lo primero que usted va a descubrir es que es difícil entender qué es lo que está sucediendo. Y lo segundo que usted va a descubrir es que muchas veces no gana ni el bien ni el mal. Esas categorías han desaparecido. Muchos de los personajes en esos dibujos animados utilizan con inteligencia, entre paréntesis, astucia, ciertos recursos como aparece en los juegos electrónicos. ¿Te acuerdas para hablar de esos juegos electrónicos antiguos? ¿Te acuerdas de ese Pac-Man que si tú pasabas por encima de la frutica ganabas fuerza o ganabas puntos? Luego eso sigue en muchos otros juegos electrónicos. Entonces, tú miras estos juegos avanzados de guerra y juegos donde hay múltiples jugadores en muchas partes del mundo y pueden ganar poderes. Entonces, si mato a este gano poder, si me chupo la sangre de este gano poder, si logro tal meta en tal tiempo gano poder. Entonces, la lógica del bien y del mal ha sido reemplazada por la lógica del poder y de la astucia. De manera que incluso en las películas de diversión, de entretenimiento como son los juegos animados, los dibujos animados, lo que interesa es ser astuto y lograr poder. Necesito conseguir el panal de la victoria, necesito beber la copa de oro, necesito encontrar el premio sorpresa, necesito llegar antes de tanto tiempo. Si venzo ese obstáculo, si logro ese objetivo, tengo puntos. Y si tengo puntos, estoy vivo y puedo seguir y puedo pasar al siguiente nivel. Yo no soy bueno, yo no soy malo, no interesa ser bueno o ser malo. Entonces, ahí nos damos cuenta un primer elemento característico del modelo anterior. El modelo anterior creía mucho en la estabilidad. Estabilidad que empezaba en la conciencia compartida de qué es lo bueno y qué es lo malo. Podemos decir con un poco más de profundidad que había una coincidencia. Oiga, estas tres expresiones, por favor. Tal vez es lo más elaborado que vamos a hacer en términos de lenguaje. Había una coincidencia entre estos tres niveles. Lo que es ético, socialmente hablando, lo que es moral, religiosamente hablando, lo que es legal, socialmente hablando, jurídicamente hablando. Entonces, había una triple coincidencia entre lo ético, lo que la sociedad reconoce como bueno o malo, lo moral, lo que a uno le enseñaban en el catecismo, y lo legal, lo que estaba aprobado o sancionado por el código de cada país. Ese mundo ha desaparecido en buena parte. Hoy, de las primeras cosas que uno tiene que hacer, por ejemplo, en un grupo juvenil o en una convivencia con jóvenes, es enseñarles a distinguir, ¡ojo! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No es lo mismo lo moral que lo legal. Una cosa puede ser legal, aprobada por un país, y sin embargo, ser inmoral. Es un mundo mucho más difícil, bastante más difícil. Entonces, el modelo anterior se apoyaba en una tremenda estabilidad y una buena parte de esa estabilidad era la coincidencia entre lo ético, lo que alcanza, ético lo entendemos aquí como lo que alcanza a discernir la razón humana sobre el bien y el mal, lo moral que en este caso lo referimos a la enseñanza religiosa y lo legal. Eso significa que lo que me dice el profesor de cívica en la clase coincide con lo que me dice el cura en el catecismo y coincide con el código civil y penal de mi país. Las tres cosas coinciden. Entonces, es evidente que yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo. Eso no significa que la gente fuera buena. No. Pero la gente sabía en qué momento por decirlo de alguna manera salía de se salía de la carretera y decía bueno, yo voy a vivir del crimen o yo voy a vivir qué sé yo de la prostitución voy a poner un negocio de prostitución yo sé que yo estoy fuera de la ley. es interesante el estudio por ejemplo de un personaje como Al Capone el famosísimo gángster de la primera mitad del siglo XX especialmente en Chicago es muy interesante ver cómo este hombre tiene plena conciencia de que él está fuera de la ley él tiene plena conciencia de eso él lo sabe y él puede ubicar incluso cuando se salió en qué momento descubrió que si él jugaba con las reglas de la ley no iba a ir muy lejos entonces a esto llamamos estabilidad estabilidad significa esa claridad entre esa claridad en la sociedad sobre lo que es bueno y lo que es malo esa misma estabilidad se reflejaba en otros elementos que son muy propios del modelo anterior y que los papás siguen teniendo muchos papás siguen teniendo ahora porque cuando tú tienes estabilidad en tu cabeza tú quieres estabilidad en tu corazón y tú quieres estabilidad en tu vida entonces el modelo de vida deseado en aquella época era este tú ahorras y te endeudas y compras una casa mis papás por ejemplo duraron no sé cuánto 20 años ese era el promedio entre 20 y 30 años pagando la casa la cuota mensual para el banco ahí estábamos pagando la hipoteca estamos pagando la hipoteca pero poco a poco la casita va siendo nuestra un día mi madre que de Dios goce murió hace 8 años un día mi madre recibe una notificación por correo electrónico han pagado la última cuota mi mamá mujer piadosa se arrodilla en la sala de la casa levanta sus manos en gratitud sus ojos se humedecen en lágrimas meta conseguida entonces el ideal de estabilidad implica eso tener una casa que más implica ejercer una profesión la gente no está saltando de profesiones la gente no se está reinventando tú tienes tu profesión tú eres abogado y vas a ejercer el derecho toda tu vida hasta que un día te jubiles pero no sólo tu profesión incluso tu empresa hace poco hablaba con un amigo español me contaba lo que era la costumbre en ese país y lo mismo era en nuestro país también tú entrabas a la empresa vamos a suponer ACME entrabas a la empresa ACME y el ideal era que tú te quedabas ahí esta fue tu empresa de toda la vida tal vez ascendías un poco tal vez pasabas de ser un operario a ser un supervisor tal vez eras muy brillante llegabas a ser un gerente pero esa era tu casa esa era tu profesión esa era tu empresa eso es estabilidad y estos mismos ideales por supuesto se inculcaban en los hijos la idea el ideal es que tú te vas a jubilar de la empresa en la cual en la cual tú estuviste entonces para estas personas para una gran cantidad de padres de familia dentro de este modelo no todos siempre habrá excepciones pero para una inmensa mayoría de los padres de familia el ideal era ese tú trabajas duro para ir pagando tu casa tú eres fiel a tu profesión tú te mantienes en la misma empresa tú vas cubriendo tus obligaciones un día te retiras un día te jubilas y en ese momento ya pasas a otra etapa mucho más descansada ya pasas a una nueva situación resuelto el problema ese era el modelo con el que se jugaba por supuesto ¿qué modelo de familia aparece entonces aquí? pues la familia tiene que ser estable entonces la persona mira su realidad familiar la mira como algo que hay que cuidar y algo que hay que disfrutar y el modelo de familia es fundamentalmente la familia extensa como dicen los árabes que puede haber cuatro generaciones bajo un mismo techo ese es el ideal la familia extensa reunión familiar mucha gente reuniones tradicionales rutinas y horarios acostumbrados todo el mundo sabe uno sabía incluso hasta qué iba a comer en la casa de mis abuelos el caldo de gallina era de rigor llegaba la noche buena caldo de gallina eso era así entonces uno podía estar en la mitad de octubre y uno ya sabía que iba a comer en la cena de navidad porque esa es la tradición entonces hay un gran cuidado hay un gran aprecio por las tradiciones tradiciones familiares familia grande familia estable familia donde es accidental que tal vez a fulanito le fue mal le fue mal se separó eso era la excepción tal vez hay por ahí una tía que finalmente no se pudo casar bueno pero todos la queremos y en el fondo ella fue como una mamá para nosotros entonces en mi casa por ejemplo en mi familia nosotros tuvimos una tía a la que todos recordamos como una santa mujer ella se llamaba Lida Lida Antonia tengo la alegría de que además fue mi madrina de bautismo mujer piadosa mujer de oración mujer amorosa ella nunca se casó mujer de costumbres muy puras ella se entregó a nosotros los sobrinos malcriando especialmente al último de nosotros ella se dedicó a eso a querernos y entonces el ser soltera no era una tragedia bueno tal vez se hubiera querido casar pero no era una tragedia porque el ambiente general era un ambiente de amor y de acogida jamás ella se sintió excluida en toda reunión siempre presente siempre amada y siempre amorosa bueno tal vez este ambiente de estabilidad nos puede resultar muy atrayente pero luego también tiene sus límites y esos límites van a aparecer en la siguiente palabra que vamos a comentar entonces la primera palabra era estabilidad esa estabilidad la echan mucho de menos nuestros jóvenes en el colegio en el querido colegio Jordante Sajonia colegio de los padres dominicos que queda aquí vecino pasando la iglesia y lo que sigue es el colegio Jordante Sajonia en el colegio Jordante Sajonia ya por ejemplo nos encontramos que menos de un 20% de los estudiantes tienen este tipo de hogar de papá y mamá casados para toda la vida que quieren a sus hijos y que conviven entonces todos los hijos de ellos en el mismo techo eso cada vez es más raro cada vez es más raro tanto que algunas personas incluso y me lo han manifestado incluso sienten una cierta rabia un cierto disgusto cuando uno presenta esto como modelo familiar porque nunca lo han conocido y porque hasta cierto punto se sienten excluidos se sienten lastimados o sea si yo nunca tuve eso y si usted está haciéndole elogios y elogios y elogios a toda esa maravilla pues yo no sé lo que es eso y sin embargo también es un hecho que muchos de los que no han conocido este modelo lo anhelan y siguen creyendo que eso es bello que eso es hermoso consideran probablemente que es imposible el matrimonio para toda la vida les parece imposible y sin embargo y sin embargo sueñan y que tal que hubiera por ahí alguien que si me quisiera toda la vida alguien que no me quisiera por un año ni por dos años de hecho con todas las frases de amor que se pueden decir en esta tierra todavía no he encontrado alguien que haya conquistado el corazón de una jovencita diciéndole sabes una cosa te voy a querer como nadie durante este año que muchacha se sentiría feliz con que ese príncipe le dijera te voy a querer mira con todo mi corazón con todo mi ser te voy a querer hasta el 31 de diciembre las chicas que yo conozco se acomodarían en el asiento y dirían se puede saber que va a pasar el primero de enero o sea en el fondo el corazón humano sigue anhelando el corazón humano sigue anhelando muchas de estas realidades muchas ese es el primer elemento del modelo anterior estabilidad esa estabilidad tiene ciertos peligros y tiene también algunas ventajas veamos ambas cosas porque ambas aparecen en lo que hemos llamado aquí jerarquía una de las características es la jerarquía observemos que sucede si yo tengo un modelo de sociedad que es relativamente estable en ese modelo de sociedad no todas las personas hacen lo mismo no todas las personas ganan lo mismo no todas las personas tienen el mismo poder eso quiere decir que va a haber una jerarquía los modelos típicos de esta sociedad anterior son la aristocracia y la meritocracia hay familias que son tradicionalmente los gamonales del pueblo entonces en el ambiente rural en lo que hoy llamamos ciudades intermedias en las ciudades que no son o no eran muy populosas la gente estaba tranquila con eso hoy nos puede parecer sorprendente eso pero la gente estaba tranquila todo el mundo sabía que cuando se iban a organizar las fiestas patronales en el pueblo pues van a ser o los González o los Pérez o los Sánchez o o los Gómez y todo el mundo sabe que ellos son los que organizan eso porque esas son las familias que tienen plata esas son las familias que pueden es decir el modelo social era bastante estático y muchas veces esa jerarquía no era cuestionada sino simplemente la gente sabe que es así incluso se podía hablar con tranquilidad todo el mundo sabe que la casa de los Gómez es la mejor casa del pueblo siempre ha sido la mejor casa del pueblo y así ha sido siempre y todo el mundo sabe que los Sánchez tienen muchísimo ganado tienen más ganado que todos nosotros juntos todos saben que ellos son super millonarios y la gente convivía con eso entonces había un modelo jerárquico un modelo jerárquico que implica diferencias en ese tipo de cosas poca movilidad social pero al mismo tiempo pues aunque se reconoce que hay esa división aparece también una búsqueda de ascenso una búsqueda de ascenso que empieza a través de una palabra muy importante la educación no es extraño encontrar familias en las que el abuelo hizo alguna fortuna más o menos ganó alguna plata pero este hombre nunca fue a la escuela pero era bueno para los negocios y bueno tenía su carisma para eso hizo alguna plata pero cuál era la gran preocupación de él que mis hijos estudien entonces ya el día que sacó al primer hijo bachiller cuando ser bachiller significaba algo con respeto para toda la juventud aquí presente cuando ser bachiller significaba algo el primer hijo bachiller hijo mío el abrazo mi primer hijo bachiller entonces va un ascenso pero luego el que sólo fue bachiller quiere que sus hijos ya esa es la tercera generación sean profesionales y el que tiene el hijo profesional entonces quiere que sea profesional de las mejores universidades y si es posible me hace el favor y se lo lleva para el extranjero y entonces ya este es el hijo en una familia por ejemplo escogían muy bien muy muy bien escogido eso no era así nomás muy bien escogido este es el que si tiene cabeza como dice el padre Cardona un padre que vive aquí en mi convento como dice el padre Cardona en las familias escogían cuál era el que sabía leer de corrido este lee de corrido entonces este puede ir para los estudios pero es que eso vale mucha plata papá pero él lo va a aprovechar él si lo va a aprovechar entonces con un tremendo esfuerzo mandaron al hijo esa es la historia de mi abuelo con mis tíos entonces mandaron al hijo a donde lo mandaban a Estados Unidos lo mandaban a Europa el hijo que se fue a estudiar a Francia en aquella época había bastante paralelo entre estudiar en Europa estudiar en Estados Unidos las cosas han ido cambiando en varios sentidos entonces se fue el hijo para allá entonces aparece una idea de ascenso pero el ascenso no es personal el ascenso es familiar yo sufrí yo pasé trabajo yo pasé hambre pero saqué mis hijos adelante y ahora ellos que pasen hambre para que saquen los nietos adelante y los nietos ya no quieren pasar hambre y entonces porque ya ya los nietos lo que piensan es no momentico momentico no yo quiero ascender yo o sea lo que era ascenso generacional y lo que era un ascenso familiar se convierte en una realidad personal soy yo el que quiere avanzar soy yo el que quiere subir esa es una de las características pero además este modelo de ascenso tiene unos problemas y esos problemas son muy sutiles no son tan fáciles de discernir pero si aparecen que pasa que el abuelo ese abuelo que no sabía ni leer ni escribir vendió vendió lo mejor del ato para que pudieran estudiar estudiar sus hijos ese fue el abuelo que con lágrimas abrazó al primer hijo a Chiller o sea él hizo un gran sacrificio uno podría decir que un gran sacrificio es un gran acto de amor y creo que todos estaremos de acuerdo pero esto también tiene un problema y es que de una manera muy sutil se fue metiendo en muchos de estos papás y en muchas de estas familias se fue metiendo la idea de que yo te he invertido demasiado tiempo y demasiado dinero o sea que en cierto sentido tú debes responder a lo que yo quiero y entonces empieza a mirar a los hijos como especie de inversiones es una palabra brutal no es una palabra terrible esa palabra está muy fea pero tiene permítame que utilice esa palabra que es una cachetada y respetuosa permítame que la utilice para que nos entendamos y para que veamos por donde va el problema el hijo es una inversión una inversión en muchos sentidos muchas de las cosas que les estoy contando son cosas de mi familia en algunos casos me atrevo a dar los nombres en otros no pero casi todo es de mi familia pero es que yo también lo he visto en otras familias entonces por ejemplo en un por allá en unos tíos no me pregunten cuáles tíos por allá en unos tíos sucedió que uno de ellos fue a estudiar medicina ellos eran de familia que se yo ganaderos mecánicos lo que fuera pescadores agricultores pero un hijo que sabía leer de corrido lo mandaron a estudiar medicina el día que ese muchacho se graduó de médico entonces oiga como lo presenta el papá en la reunión que se hace gran reunión aquí nos reunimos vamos a echar la casa por la ventana matamos al marrano gordo aquí tiene que haber fiesta para todo el mundo y les quiero contar que ya tenemos médico usted que entiende de esa conjugación del verbo tener que significa eso que ese muchacho queda como médico para toda la familia entonces se entiende que los hermanos el papá la mamá los primos más o menos casi hasta el segundo grado toca atenderlo sin cobrar mucho o no cobrando porque tenemos médico entonces viene una serie de presiones hacia los hijos porque es que yo a usted le di mi vida eso a veces se dice expresamente otras veces no se dice pero hay por ahí como en la música barroca hay un bajo continuo que te está diciendo yo le he metido demasiado a usted yo he gastado mucho en usted usted me ha costado mucho trabajo cuidado no cuidado como que va a ser entonces llega el momento en el que algunas de esas nuevas generaciones se sienten confundidas y a veces algunos de ellos dicen un momentico es que yo no pedí nada de eso es que yo no quería eso esa no era la vida que yo quería entonces ahí hay presión ahí hay una presión porque vienen unas expectativas es muy difícil donar sin expectativas además también se presenta otro fenómeno y esto sí que lo he visto yo bueno yo no sé si después de esta charla mi familia me vuelva a hablar pero esto sí que lo he visto en muchas partes y es la idea es la idea de que la otra persona viene a ser como una prolongación incluso de lo que yo no alcancé a ser entonces yo me he encontrado familias donde yo hubiera querido ser médico pero pero no no se me dieron las cosas yo no pude pero ahora tengo un hijo entonces yo quiero que ese hijo sea lo que yo no fui entonces viene la realización personal vicaria a través del hijo y sin darse cuenta la persona le está poniendo una presión terrible a ese hijo o a esa hija porque en el fondo lo que le está diciendo es tú tienes que responder a lo que yo hubiera querido ser la nueva generación el modelo emergente del que vamos a hablar más adelante ve las cosas de un modo mucho más simple si yo quiero ser algo lo soy yo no se lo quiero imponer a nadie ni quiero que nadie me lo imponga y qué clase de presiones se presentan se presentan presiones económicas porque se espera que usted es el que nos va a sacar adelante no yo conocí el caso de una familia de esos que mandaron al hijo a Francia y entonces vuelve el hijo de Francia y bueno usted es el que nos va a sacar adelante una presión económica otras veces es una presión profesional como el caso que les dije ya tenemos médico otras veces incluso es una presión afectiva ¿por qué? porque como la idea de jerarquía en el fondo incluye la idea de ascensión entonces llega un momento en el que se presenta esta clase esto es increíble pero es que el ser humano es así se presenta esta clase de presión es decir yo quiero que mi hijo se case mejor que yo y entonces viene una serie de presiones sobre los hijos es verdad que los papás y las mamás suelen tener un ojo clínico sobre quién le puede convenir o quién no le puede convenir a los hijos eso es verdad pero también es verdad que muchas veces por falta de conocimiento de sí mismos atención enseñanza clásica de Santa Catalina de Siena por falta de revisarse los papás a sí mismos en realidad lo que están haciendo es proyectando en el hijo a ver usted se tiene que casar con otra persona y sin darse cuenta empiezan a poner una serie de condicionamientos por ejemplo de clase social pero es que ese muchachito yo no sé no 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 o sea tú eres una niña una niña muy bien educada tú tú realmente has sido siempre sobresaliente en todo lo que has querido yo no sé yo miro a ese muchachito siempre lo veo como con la misma ropa no 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 sé no no me gusta no me suena y así lo pongo que he hablado con él no 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 me convence no me llena porque porque la hija o sea la hijita prepárese otra bofetada la inversión a la que yo le metí tanto tiempo le metí tanto plata le metí la inversión no puede salir con cualquier cosa entonces usted no puede salir con cualquier cosa y mucha gente no se da cuenta de que esas presiones sobre los hijos o sobre las hijas pueden llegar a volver insoluble el caso de la pareja insoluble ¿por qué? porque existe una cosa que los por favor los psicólogos que no sean de escuela psicoanalítica taparse los oídos yo no es que sea de escuela psicoanalítica pero los demás por favor taparse oídos dice la escuela psicoanalítica dice la escuela psicoanalítica que hay una cosa que se llama el super yo el super yo de Freud y de la escuela psicoanalítica es la manera como uno incorpora dentro de su propia escala las expectativas permanentes y los regaños permanentes y los aplausos permanentes y los elogios permanentes de la gente que es autoridad para uno entonces las personas que son autoridad para uno siempre le están proponiendo a uno ciertos modelos el trabajo que usted se merece es este papá pero lo que pasa es que a mí me gusta ser clown o sea hijo payaso o sea me gané la rifa del hijo payaso entonces tengo voy caminando por la calle el papá el payaso entonces viene una presión presión que es en forma de descalificación presión que es en forma de elogio usted sabe todo lo que uno utiliza para tratar de gobernar a otra persona a veces le elogia muy bien muy bien muy bien eso significa sigue haciéndome caso la otra es no 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 así no así no así no el así no el así no significa vuelva vuelva pórtese bien así como usted se portaba se acuerda cuando usted se portaba bueno pórtese bien insisto los papás y las mamás pueden conocer muchas cosas muy buenas pero por favor y aquí ya llegamos a la primera de las conclusiones sin habernos asomado esa parte papás y mamás conózcanse a sí mismos revísense cuánta de la presión que ustedes ponen sobre sus hijos y sobre sus hijas en el fondo son cosas suyas frustraciones suyas anhelos suyos búsquedas suyas una de las personas más respetuosas que yo haya conocido respetuosa de sus hijos en todos los sentidos es mi mamá en muchos aspectos yo la pondría evidentemente en un nivel bastante alto pero cuando yo le dije a ella que yo quería estudiar física me dice ella ¿y por qué no química? resulta que ella había estudiado química farmacéutica entonces de todas maneras siempre hay un algo ¿no? hay un poquito de que ¿y por qué no química? ¿no? y entonces es tratando de que el novio sea un poquito más alto que su papá un poquito más inteligente que su papá un poquito más blanquito que su papá ¿eh? entonces perdón yo sé que me van a calificar de racista sexista todas las demás cosas pero es que es para que nos entendamos para que nos entendamos entonces viene ese punto y estas presiones llegan a ser la vida imposible ¿por qué? porque según esa teoría de Freud no que ellos sean psicoanalistas uno va metiendo dentro de su cabeza eso entonces tenemos unas personas a las que por principio ninguna pareja le sirve porque después de que un muchacho ha incorporado dentro de su cabeza que más o menos lo único que le sirve es una misuniverso con doctorado entonces él sale con la linterna de diógenes a buscar misuniverso con doctorado y resulta que las misuniversos no tienen doctorados y las de doctorado no son no son misuniverso entonces ¿qué pasa? que como no coinciden las dos cosas entonces la persona empieza a sentir que realmente nadie llena la expectativa pero no se da cuenta de que la expectativa se la han ido creando desde muy temprana época yo estuve leyendo bueno hay un servicio del que ya les he hablado que tiene muchas cosas buenas y otras detestables como todo en internet ese servicio se llama Quora y para mí entre otras cosas es muy valioso porque le permite uno asomarse a otras culturas una cultura que me parece sumamente interesante por lo distante de nosotros y lo que aparece es la cultura de la India y resulta que en la India hay la idea de que las mujeres más desventuradas son las mujeres bonitas eso es un refrán que existe en la India que la mujer muy bonita es una mujer que va a ser desventurada menos mal aquí no estamos en la India así que tranquilas todas no habrá problemas por aquí pero en la India tienen esa idea y por qué tienen esa idea porque la mujer muy bonita se vuelve imposible de satisfacer ningún hombre es suficiente para ella en cambio la que no es tan bonita podemos decir la mujer que está así más bien como en el promedio esa no eleva tanto las expectativas y también como que hay un refrán en español que dice que la suerte como era la suerte de la fea la bonita la desea dice por allá uno y en parte es eso resulta que el papá acostumbrado a ver a esa reinita mi princesa es que por ahí empieza la mala crianza porque entonces tú no eres una niña no tú eres mi princesa entonces claro cuando ella lleva 12 años escuchando que es princesa todos los hombres los ve así como más o menos no este no este no este no y este tampoco que les pasa a muchas de ellas que en un momento de preocupación o de desesperación agarran lo que se pueda agarrar o en otro momento de desesperación lo digo con respeto un embarazo o en otro momento de desesperación bueno entonces moriré invicta ¿ve? por eso porque nadie le sirve entonces este modelo antiguo tiene sus problemas tiene sus problemas porque va en el fondo creando una serie de expectativas ¿cuál es el remedio para esto? y repito estamos anticipando las conclusiones por favor papás mamás revísense y entiendan que sus hijos son otra realidad que además está viviendo en otro momento pero distinguir entre lo esencial entre el bien esencial del hijo y toda la carga que tal vez tiene un papá de sus expectativas de sus frustraciones de sus búsquedas pero es que yo solo quiero lo mejor para ella dice la mamá es que yo solo quiero lo mejor para él yo he visto vocaciones sacerdotales frustradas por esa causa el papá tenía una expectativa totalmente distinta usted se va a ir para allá usted no sabe lo que está pasando en la iglesia hijo usted es que no se da cuenta lo que está pasando no ve tanto problema tanto degenerado tanta cosa que hay allá porque tienen hasta una buena intención ellos sienten deberíamos deberíamos buscar siempre ascender entonces el problema de la mentalidad jerárquica es que la presión para que los hijos asciendan y asciendan y hay otro problema y con esto cerramos este punto otros dos otros dos primero que claro dentro de esa mentalidad siempre se afirmará que el esfuerzo tiene su premio yo por ejemplo lo vi en mi casa mi papá del que yo me siento tan orgulloso un hombre de 86 años de edad en este momento con su salud un poco quebrantada pero mi papá es un hombre del que yo me siento muy orgulloso un hombre de trabajo un hombre de persistencia un hombre de ahorro un hombre de dominio de sí mismo es decir realmente nos dejó muchas nos ha dejado y nos sigue dejando muchas enseñanzas mi papá él vive todavía maravilloso excelente eso entonces la lección que le dan a uno es el esfuerzo tiene su premio esfuércese trabaje y usted tarde o temprano cosechará ese principio como principio general es sano pero hay que tener cuidado con ese principio porque ese principio también puede cerrar la puerta a algunas cuantas posibilidades maravillosas por ejemplo posibilidades de la creatividad y eso no no es tan fácil de arreglar ya vamos a a llegar a esa parte de la creatividad ya en unos minutos entonces cuidado con vender demasiado la idea del esfuerzo del esfuerzo y el esfuerzo el esfuerzo es importantísimo y es verdad que muchos podemos tener tendencia a la pereza pero aunque el esfuerzo es muy importante la idolatría del esfuerzo convierte a tus hijos en peones en engranajes de muy fácil uso en el mundo empresarial actual porque lo que busca el mundo empresarial actual es personas que trabajen y trabajen y trabajen y no hagan muchas preguntas si tú te das cuenta la manera como funciona el mundo empresarial actual que en buena parte está montado sobre el esquema de la familia anterior ¿qué pasa ahí? pues lo que pasa es que el mundo empresarial actual está montado para exprimir todo tu tiempo toda tu fuerza toda tu energía todo tu talento incluso destruyendo tu familia entonces si tú como papá con la mejor de las intenciones estás simplemente enseñando a la gente hay que esforzarse hay que esforzarse hay que esforzarse sin darse cuenta sin darte cuenta los estás volviendo engranajes perfectos para la maquinaria del mundo empresarial la actual cuidado con eso y la otra cosa que quería mencionar es que dentro de ese esquema jerárquico a veces se presenta también una jerarquía de las actividades humanas yo me acuerdo para mí es muy difícil mencionar esto porque ya les he dicho son recuerdos muy entrañables de mi propio hogar y de mi propia familia pero esa idea de que el que es profesional es más persona que el que es solo técnico esa idea de que el que está en la ciudad es más que el que está en el campo esa idea de que el que trabaja con su cabeza es más que el que trabaja con sus manos esa especie de jerarquía que se va metiendo va perpetuando una cierta injusticia que no tengo yo que explicar demasiado porque es el dato que vemos esa mentalidad generalizada que ha producido todo el mundo se sale del campo porque se supone que es más estar en la ciudad todo el mundo quiere estudiar en una universidad si sea una universidad de garaje como decimos en Colombia entonces fíjate que muchas personas quizás tendrían talentos para otras cosas tendrían talentos para vivir de otro modo porque hay que idolatrar un tipo de actividad humana por ejemplo lo que sea intelectual lo que sea urbano lo que sea remunerado en una empresa y que tal que la persona tenga otros talentos que tal que la persona tenga talentos para ser independiente y que tal que la persona tenga talentos no tanto para estar buscando grados y títulos y cartones en universidades sino tal vez para abrirse paso de otra manera eso nos conduce a lo que llamamos el nuevo modelo el modelo emergente entonces resumen el modelo antiguo el modelo anterior tenía dos palabras claves la palabra estabilidad y la palabra jerarquía la palabra estabilidad tiene una cosa muy buena que es la claridad sobre qué es lo bueno y lo malo una brújula muy bien puesta pero en el problema de la jerarquía o en el tema de la jerarquía tiene un problema y es que fácilmente empezamos a proyectar en las nuevas generaciones lo que nosotros mismos queríamos para nosotros bueno ¿a qué llamamos el modelo emergente? el modelo emergente tiene origen obviamente en todo esto que hemos dicho tiene origen en una serie de revoluciones culturales que sería muy largo exponer aquí pero básicamente estamos hablando de las dos últimas revoluciones la revolución industrial y la revolución de la información la revolución industrial hace que muchas personas miren su propio trabajo y su lugar en la sociedad de una manera distinta porque en la revolución industrial ya no necesitas solamente el esfuerzo sino que necesitas lo que hoy llamamos gerencia lo que hoy llamamos administración averigüe usted la historia de las llamadas facultades de administración de empresas y usted se da cuenta que es un fenómeno más o menos reciente eso no existía hace unas cuantas décadas tampoco es inmediato tampoco es del año pasado pero eso no existía hace unas cuantas décadas hoy por hoy una persona que quiera surgir inmediatamente pone en sus planes yo creo que a mí me sirve hacer un MBA inmediatamente pone en sus planes es decir el criterio administrativo es algo que ya viene incorporado en muchísimos profesionales yo me acuerdo ya en mi propia generación un compañero de olimpiadas de matemáticas después de que terminó su carrera de matemáticas y su especialización lo primero que hizo fue una gerencia en administración y yo me quedé perplejo porque yo decía ¿y para qué hay un hombre con tanta teoría para qué quiere eso? pero es que precisamente la manera de ser un jugador vivo dentro de este juego que se llama sociedad es la administración y ese es un fruto de la revolución industrial es un fruto de ese cambio pero luego viene otra revolución que es mucho más fuerte y es la revolución de la información la revolución de la información crea lo que nosotros hemos llamado aldea global es un término que se repite mucho la aldea global hace que yo pueda imaginar mi vida en otros horizontes en otras profesiones en otros idiomas amando a otras personas que tal vez yo nunca tuve cerca entonces una persona que crece lo que llaman nativos digitales una persona que crece dentro del mundo de internet no siente particularmente lejos otros mundos que para nosotros estaban ciertamente muchísima distancia a inmensa distancia pero cuando tú estás en planes de intercambio cuando estás aprendiendo varios idiomas cuando estás conectado a internet cuando tienes noticias durante 24 horas de lo que está pasando en el último punto del globo pues realmente tú tienes una cultura diferente y tú empiezas a mirar tu propia vida desde un ángulo completamente diferente eso tiene cosas muy buenas muy buenas también tiene cosas vamos a decir arriesgadas y en algunos casos francamente malas por lo pronto ese mundo nuevo el fruto de la revolución industrial y de la revolución informática mundo que también tiene unas dependencias culturales con fenómenos como la ilustración y la modernidad mundo que tiene unos cambios muy grandes a través del impacto permanente de la ciencia y la tecnología ese mundo mezclado por todas esas oleadas de tecnología de modernidad de conocimiento de ciencia ese mundo marcado por tantas cosas que produce produce nuevos sagrados nuevas realidades que ponemos entre comillas como sagradas lo que llamamos los nuevos sagrados nuevas cosas que son sagradas nuevas realidades que consideramos sagradas o se consideran sagradas en nuestro tiempo crea unos nuevos sagrados y crea también unas grandes inseguridades a que llamamos los nuevos sagrados en un mundo globalizado super conectado en un mundo con tantas realidades tan distintas resulta que tu empiezas a valorar de un modo nuevo la subjetividad entonces el nuevo sagrado casi por excelencia de la inmensa mayoría de nuestros jóvenes y esto cobija la inmensa mayoría de los jóvenes dentro de nuestra iglesia católica el grande y nuevo sagrado es la autodeterminación que cada uno siga su camino que cada uno siga su ruta precisamente es una especie de grito de independencia acuérdate que una de las consecuencias del modelo anterior era que la presión familiar y la presión de los papás era una presión muy grande y era una presión que en algunos casos podía llegar a ser abusiva porque el nivel de expectativas y de prohibiciones de los papás prácticamente condicionaba lo que podía o no podía hacer el hijo entonces podemos decir que esta autodeterminación esta exaltación del sujeto en su autonomía es una de las consecuencias de todo esto lo que les estoy contando no sucedió hace poco tiempo es básicamente el gran grito de 1968 es el gran grito del 68 la autodeterminación es como si toda una generación de repente le hubiera gritado a los siglos de historia de occidente hey hey déjenme yo veré que hago yo quiero llevar mi vida y si me voy a equivocar me voy a equivocar yo pero yo quiero llevar mi vida entonces la autodeterminación tiene una fuerza muy grande ¿es eso bueno o es malo? puede ser muy malo y entonces te encuentras fenómenos de adicciones y de hipismo y de todo tipo de barbaridades pero puede ser muy bueno también porque esto introduce unas nuevas revoluciones y unas nuevas velocidades dentro de la misma sociedad muchas veces los papás no hubieran sido capaces de imaginar lo que querían los hijos es muy interesante ver en una familia como la mía es muy interesante ver que posiblemente el 50% de los hijos resultamos con cosas que resultaban que eran muy poco probables dentro de la mentalidad de papá y mamá es verdad que mi mamá por allá en un retiro espiritual había dicho que si tal vez estaría bien con uno o varios hijos sacerdotes pero eso dijo más bien como por tramar a la monjita del retiro ese imagínense cuando mi mamá era soltera cuánto tiempo será eso no pero pero cuando ya surge cuando ya aparece un tipo ese tipo soy yo con autodeterminación y cuando yo le digo a mi madre mira muy bonito todo lo de física y muy bonita las matemáticas y no me va mal en la universidad pero pero es que yo quiero que mi vida sea solamente para Cristo mi mamá por supuesto católica toda la vida pero para Cristo y solo para Cristo y sacerdote iba a dejar la universidad y entonces y el posgrado que iba a hacer en Alemania pero hijo que te está pasando que hace mi mamá mi hermosa madre que de Dios goce me lleva al psicólogo todo eso ha ayudado para que yo quiera a los psicólogos todo eso ha ayudado entonces mi mamá me lleva al psicólogo para que el psicólogo averigüe que me está pasando o sea yo creo que ella era muy honesta no tiene sentido o sea este tipo es un buen estudiante va muy bien está becado tiene doctorado en Alemania pero que pasa con este hijo o sea yo estaba rompiendo las expectativas de ella hubiera sido mejor que yo hubiera seguido las expectativas de ella creo que no o sea hay momentos en que puede ser interesante esa autodeterminación porque es libertad pero esa autodeterminación tampoco garantiza muchas cosas porque en nombre de esa autodeterminación muchas personas llegan finalmente al suicidio y muchas personas después de una cantidad de relaciones afectivas fracasadas entran en depresión profunda y muchas personas después de todo ese tipo de historias se encuentran en situaciones que son callejones sin salida de aborto o de tantas otras cosas el hecho es que es un fenómeno que está ahí hay una hiper valoración una sobre valoración de la independencia y de la autodeterminación cual fue la respuesta de mis compañeros de universidad cuando yo dije que bueno que me despedía de ellos porque iba a ser sacerdote una cara de perplejidad como diciendo este que estuvo fumando pero pasada esa rápida cara si a usted le gusta eso si usted es feliz en eso es decir es el nuevo sagrado la autodeterminación otro nuevo sagrado los amigos casi más que la familia casi más que la familia sobre todo cuando la familia se ha convertido en una realidad un poco confusa un poco difícil de establecer precisamente en la medida en que la familia va haciendo crisis y las personas se casan luego se vuelven a casar en la medida en que la familia deja de ser un referente permanente de estabilidad y sobre todo de felicidad entonces muchas personas sienten que el apego a la familia no es lo más importante que tal vez lo más importante son los amigos y muchos sienten que los amigos son la familia que yo escogí entonces si el dogma fundamental es la autodeterminación entonces la familia yo no la escogí en cambio mis amigos yo si los escogí entonces mis amigos son casi más importantes que mi familia y dentro de mis amigos muy muy especialmente aquel amigo o aquella amiga con el que hay o con la que hay una super relación entonces lo que sea novio lo que sea novia lo que sea mi hombre lo que sea mi mujer eso tiene una fuerza increíble porque ahí nos hemos escogido eso tiene muchísima fuerza y ese también es un elemento sagrado mis amigos algunas personas no logran superarlo completamente en algunas experiencias de cambio de país en unas experiencias de migración se ha visto que lo más difícil para las personas es tratar de establecer nuevos vínculos con amigos y algunos no lo logran entonces llega el momento en el que rompen con una serie de vínculos y cuando pasan a una nueva situación no logran establecer nuevos vínculos porque es demasiado lo que se rompió porque esos amigos eran casi más que la familia otro elemento que podemos llamar sagrado sagrado entre comillas en las familias actuales es que hay una especie de código social que consiste básicamente en que tú no me invades y yo no te invado el máximo pronunciamiento moral esto lo hemos comentado en alguna otra predicación el máximo pronunciamiento moral de muchas de estas personas típicamente nuestros amados millennials es no me parece es decir no me voy a meter contigo no voy a discutir contigo pero prefiero abstenerme tú allá yo acá no me parece punto hasta ahí se llega el código social significa tú haces lo tuyo yo hago lo mío finalmente es sagrado dentro de este nuevo esquema es sagrada la creatividad el que trae algo nuevo el que propone algo nuevo el que si se atreve aunque ese atreverse suponga una especie de riesgo entonces o suponga incluso daño de ahí podemos entender la extraordinaria popularidad de los famosos challenges los desafíos entonces una persona algunos de esos desafíos eran más o menos inocuos no yo todavía me acuerdo del desafío del balde con hielo no balde con agua y hielo entonces el desafío era llenar un balde con agua y hielo y echarse encima el balde con agua y hielo y eso se filma y entonces yo reto a fulanito yo reto a quien reto a usted a Diego yo reto a Diego a que se eche el balde entonces Diego después reta a Gerardo y Gerardo y así ese es el reto entonces hay una especie de culto a lo original a lo que produce como como yo no había pensado en eso como wow esto es distinto porque precisamente el exceso de información y el agubio de tantas experiencias sensoriales de todo tipo muchos jóvenes ya han tenido a tempranísimas edades ya han tenido experiencias de sexo con ellos mismos con máquinas con pornografía con hombres con mujeres entonces se produce una especie de hastío de sensaciones y hay una avalancha de información entonces cuando una persona ya ha probado dos, tres drogas cuando una persona ya ha tenido sexo con hombre, mujer animal o cosa cuando una persona ya ha tenido todo ese tipo de cosas entonces poco a poco el mundo se le va volviendo terriblemente aburrido y entonces ustedes ven que hay una cantidad de gente así profundamente aburrida como quien dice todo vale nada y el resto vale menos entonces así todos aburridos y entonces los papás sufren y usted porque tiene esa cara no, normal acuérdense que ellos siempre estaban normales siempre estaban normales no, no, no normal no, nada normal nada pero está aburrido no, no que le pasa papá que le pasa normal bien pero en el fondo de toda esa normalidad viene también el gusto por lo anormal lo anormal entonces una fuente muy importante de dinero son los youtubers hay que hacerse youtuber pero el youtuber no puede salir con cosas así sencillas en este canal les vamos a contar cosas bellas de la vida y les vamos a explicar el catecismo y vamos a contar por qué la religión católica es súper súper interesante en este canal vamos a hablar de las nuevas tendencias en ropa interior no se vayan ropa interior que puede ser nuevas tendencias que hay que hacerle a la ropa interior venga a ver que hay que hacerle a la ropa interior entonces lo que sea nuevo lo que sea distinto lo que sea original entonces no se pierdan en mi próximo video en mi próximo video si ustedes me dan 500 likes en el próximo video me tiro de un puente entonces será que se tira que no se tira el puente entonces llegó y entonces y alcanzó 800 likes y efectivamente se amarra una cuerda se tira el puente es original hay una especie de idolatría por lo original por lo que es creativo por lo que es distinto a veces se utiliza una expresión en inglés se utiliza en el breakthrough es un cambio total o si no es disruptive o si no dicen en español es rompedor usted tiene que tener un producto que sea rompedor ese producto cambia las reglas del juego si o no su producto es bueno o es malo no importa si es bueno o si es malo no importa si sirve o no sirve su producto tiene que ser rompedor usted tiene que romper con la competencia entonces tenemos un nuevo producto que es absolutamente rompedor hay una especie de idolatría de la creatividad entonces cuáles son los puntos claves dentro de esta esto que llamamos los nuevos sagrados la autodeterminación los amigos un código social que es una mezcla de indiferencia y respeto y la idolatría de la creatividad todo eso puede ser excitante en ciertos momentos todo eso puede ser atractivo en ciertos momentos pero todo eso también trae una tremenda inseguridad una gran confusión porque en el fondo hemos perdido la brújula bueno muchos han perdido nosotros los viejitos dinosaurios arcaicos pues sentimos que lo bueno sigue siendo bueno y lo malo sigue siendo malo que hay que hacer el análisis respectivo pero lo bueno es bueno y lo malo es malo pero muchos no sienten eso muchos no sienten eso y en el fondo parece que el corazón humano si necesita eso para mi en este sentido han sido muy educadoras las discusiones que he tenido en redes sociales sobre aquella frase que para mi fue absolutamente desventurada del Papa Francisco cuando dijo quien soy yo para juzgar esa frase es de lo más desafortunado que se ha dicho yo oro siempre por el Papa quiero al Papa le pido a Dios que lo proteja que lo unja pero esa frase mire yo se lo digo por redes sociales es de lo más desafortunado ¿por qué? porque resulta que esa frase ¿a qué se aplica? a ver entremos en una discusión ya que discutimos tanto en redes sociales entremos en la discusión a ver esa frase ¿en quién se aplica? esa frase se aplica a un mafioso el mismo Papa bendito sea Dios ha sido de los más valientes en denunciar la mafia el negocio tal vez más potente que tiene Italia y que tiene ramas con el islamismo y con unas cosas pavorosas que no es del caso mencionar aquí el Papa se ha metido con la mafia y el Papa ha dicho usted no puede ser un mafioso y a esperar que va para el cielo eso lo ha dicho el Papa bueno y yo hago una pregunta ¿y qué tal que alguien le dijera al Papa Francisco y usted quién es para juzgar? entonces es evidente que si hay cosas que juzgamos y si hay cosas a las que llamamos buenas y llamamos malas y todos aquí estamos de acuerdo que ser un mafioso que está metiendo armas de contrabando que está manejando negocios de prostitución que está haciendo pactos con terroristas que está ganando dinero ilícitamente de muchas maneras ninguno de nosotros va a decir que eso está bien ¿y qué es decir que eso no está bien? eso se llama juzgar pero resulta que la persona que está metida en este mundo nuevo no se atreve a decir no le sale la palabra eso está mal eso como está eso eso no estoy de acuerdo no le estoy preguntando si no estoy de acuerdo llega un momento en el que usted tenga la edad que tenga y esto que me lo oigan todos los millennials del mundo llega un momento en el que usted tenga la edad que tenga usted tiene que determinar una cosa es buena o no es buena gracias usted tiene que llegar en algún momento a esa conclusión esto es bueno o no es bueno y llega un momento en el que no es simplemente no me parece porque la persona que va a disponer como se van a educar los hijos tuyos esa persona no te va a pedir permiso a ti ese es el punto por eso yo decía en la propaganda en el anuncio para este encuentro yo decía esto les debe interesar todavía más a los hijos porque los papás miren las caras de los papás miren una mamá otra mamá un papá los papás otro papá los papás hicieron lo que pudieron bien o mal hicieron lo que pudieron tenemos que concentrarnos en este momento casi más en los hijos porque la gran mayoría de ustedes con sus inseguridades con sus miedos con sus alegrías con su creatividad con lo que ustedes puedan hacer ustedes van a tener sus propias familias y usted llega a formar su familia con buenos criterios o con malos criterios punto y usted va a tener hijos y los va a tener que educar con buenos criterios o con malos criterios pero hay un problema y el problema ¿cuál es? el problema es que los criterios para educar a sus hijos no van a ser solamente los que usted tenga sino los que tenga el ministerio de educación y los que tenga la sociedad en ese momento entonces la pregunta es ¿usted es? le pregunto ¿usted es? ¿o no es? es parte de los que establecen cómo se van a educar los hijos de todos ustedes esa es la gran pregunta entonces yo en este momento quiero retar en este momento quiero desafiar a todos los que están en esas edades que son edades bellas edades de merecer quiero retar a todos los que están en edad de merecer por decir algo gente que tiene 14, 15 años hasta 25, 30 no sé si 35 años tomemos ese rango amplio de 15 a 35 años quiero retarlo a usted y quiero hacerle esta pregunta ¿usted qué está haciendo? ¿cómo está preparando esa realidad a la que usted va a llegar? ¿o cómo cree usted que va a llegar? o sea ¿usted cree que qué va a suceder de aquí a ese tiempo? ¿qué cree que va a suceder? entonces el inmediatismo que nos agobia es otra de las características de este tiempo el inmediatismo que nos agobia es de concentrarse simplemente en que bueno por ahora la relación con mi novia pues está bien nos queremos nos entendemos pues ella es incondicional yo soy incondicional la pasamos rico mira nos reímos nos reímos no es que es que ella es una loca es que es increíble esa mujer o sea de esas mujeres así todo te reino de esas mujeres así que es increíble esa mujer que tú con ella cuentas para todo ¿cuentas con ella para tener tres hijos? no yo estaba hablando de tirarse de un puente estaba hablando del desafío de la botella estaba hablando del desafío del baile estaba hablando del desafío yo no te estoy diciendo si tu mujer puede con esos desafíos te estoy preguntando si tu mujer puede ser el corazón palpitante de un hogar eso es lo que te estoy preguntando y lo que te estoy preguntando es si ese muchacho que es súper simpático que toca muy bien la flauta o el piano o la guitarra o la pandereta que canta que baila como nadie que es súper atractivo que siempre tiene la ropa de moda mi pregunta es ¿ese tipo sirve para compartir la vida para que tú le entregues la vida así o no? esa es la pregunta y esas son las preguntas que muchas personas no se están haciendo porque están atrapadas en el instante pero en el fondo de esa prisión en el fondo de esa prisión en el instante y en el momento surge una profunda inseguridad ¿por qué? porque ¿qué sucede cuando tú respetas infinitamente la libertad de otra persona? ¿qué es respetar infinitamente la libertad de otra persona? quiere decir que esa persona a la que yo le entregué mi vida en cuatro meses me puede decir ¿sabes qué? mi libertad me lleva por otros rumbos o sea no ofence no ofence ¿sí? o sea vamos a hacer esto de una manera civilizada de una manera muy civilizada simplemente tú tienes unos grandes valores pero yo creo que o sea honradamente creo que esto no va a funcionar pero pero es que yo 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 sí tú pero es que yo también tengo mi criterio y yo también tengo ¿sí? yo tengo mi plan y en mi plan ya no cabes tú o sea date cuenta que una idolatría de la libertad deja a la gente absolutamente sola deja a la gente sola entonces por eso en este modelo emergente hay mucha libertad hay mucha creatividad hay mucha alegría y hay otras virtudes que vamos a ver en un momento pero también hay una espantosa soledad porque en el fondo muchas de estas personas sienten todo se puede acabar en cualquier momento y se acaba y se acaba ya no es extraño cuando yo empecé a predicar de eso era rarísimo que se hablara ya es un tema común epidemia de suicidios es un tema común suicidios entre las grandes celebridades hoy entre las noticias de la farándula yo estoy suscrito a varios servicios de noticias que con el sistema SRSS entonces me salen todo tipo de noticias los titulares hoy entre los titulares que me llegaron que una gran cantante espero no estarme equivocando Dios mío una gran cantante que se llama Ariana Ariana Grande creo que se llama ella si por favor me corrigen porque esto está quedando grabado bueno Ariana Grande está depresiva estos días está depresiva entonces puso en su cuenta de Instagram o en su cuenta de Twitter o alguna de esas cuentas puso would it be possible to have an ok day sería posible tener un día siquiera normal todos los fans de Ariana Grande están heartbroken su corazón corazón está partido porque Ariana está mal Ariana está muy mal o sea está pasando por una época muy dura para ella ahora si Ariana Grande tiene malos días entonces que nos queda el resto de los seres humanos entonces el hecho es que hay una terrible inseguridad es una tremenda inseguridad porque tú puedes estar en la cúspide de la fama tú puedes ser la mujer más deseada del mundo la mujer más deseada la que tiene todas las joyas y te suicidas esa noche y por qué por eso porque la exaltación de la sola libertad es la exaltación de la perfecta individualidad que significa la ruptura de todo vínculo y eso es terrible todo parece circunstancial impredecible inestable entonces es muy difícil es muy difícil porque tu corazón no quiere arriesgar pero tu corazón si quiere que alguien se arriesgue por él si tú quieres resumir el drama de la mayor parte de las personas de estas edades ahí lo tienes en una frase tu corazón no quiere arriesgar porque tú quieres seguir siendo tú tú quieres seguir siendo libre y tomar tus opciones tú no quieres arriesgar pero quisiera saber si alguien está dispuesto a arriesgarse por ti porque tú no quieres alguien que juegue contigo tú no quieres alguien que te utilice tú no quieres alguien que esté contigo por un rato en el fondo en el fondo y solo te pido esto en el fondo tú quieres un amor para siempre en el fondo tú quieres un amor para siempre y todos los que te han dicho que eso no existe y todos los que te han dicho que eso es imposible lo único que quieren es mutilar tus sueños para que así aburrida y triste o aburrido y triste seas un objeto fácil de manipular entonces hay una tremenda inestabilidad en muchas de estas personas porque no pueden concebir su felicidad si no es sintiéndose amados pero resulta que sentir amor que es que alguien apueste por mí y la pregunta es si yo estoy dispuesto a apostar por alguien y la pregunta es yo estoy dispuesto a arriesgar por alguien y yo estoy dispuesto a arriesgar significa estoy dispuesto a perdonar estoy dispuesto a ayudar a crecer o yo quiero que me llegue la pareja ya crecida porque ese es el otro problema que tenemos que cuando yo estoy inseguro entonces cual es el hombre que si puede ser atractivo el que ya tiene todo claro el que ya tiene todo seguro ese es el que si puede ser pero el también quiere la mujer que ya lo tiene todo seguro porque se supone que en esa mujer si se puede confiar pero cual es el drama que ve uno como sacerdote que se casa el hombre que ya tiene todo claro y tiene todo seguro se casa con la doncella que ya tiene todo claro y todo seguro y que crees que pasa con ellos que apenas se casan y hay un problema como yo tengo todo claro y todo seguro yo me devuelvo a mi claridad y a mi seguridad adiós chao se acabó entonces donde están las parejas que estén dispuestas a construir juntos donde están esas parejas de donde van a salir esas parejas si cada uno idolatra solamente su independencia y su libertad de donde van a salir las parejas que estén dispuestas a decir yo quiero construir contigo y quiero construir contigo pase lo que pase esa es la gran apuesta esa es la difícil apuesta y uno se da cuenta que en las actuales circunstancias esa apuesta se vuelve casi imposible de ahí que muchas de estas personas ni siquiera se plantean el tema de los hijos estamos ante una crisis global de natalidad en occidente los únicos que quieren tener hijos son los países extremadamente pobres donde esta avalancha cultural en tantos aspectos negativa no ha llegado o los países islámicos son los únicos que quieren tener hijos pero muchas veces los hijos y las hijas de ustedes no quieren hijos y tú le preguntas a tu hija y le dices tú como te ves en un futuro te ves con pareja si y te ves con cuantos hijos no se automáticamente no se porque porque ya el hecho de decir voy a tener pareja voy a poder construir una relación estable y relativamente feliz y satisfactoria con una otra persona ya eso parece una montaña demasiado difícil de subir ya es algo demasiado difícil de subir y que después pensar que cuando yo llegue a la cumbre de esa montaña todavía tenemos que pensar en unos hijos es muy difícil de hecho muchos llegan al matrimonio y no han pensado en hijos y cuando finalmente se deciden a tener hijos pues para eso están las suegras y las abuelas o sea quien inventó las suegras y las abuelas y para que sirven pues para eso entonces tengo el problema de que hay una gran cantidad de suegras y abuelas que están haciendo maternidad 2.0 y ya van para maternidad 3.0 ya van para eso porque resulta que resulta que los hijos están todavía terminando de conocer los restaurantes de latinoamérica y están todavía conociendo si es lo mismo bucear en el mediterráneo o bucear en nueva zelanda todavía los hijos están terminando de conocer si es igual subir en la concagua o acampar en la sierra nevada y entonces ¿qué hacemos con el muchachito mientras tanto? pues para que se inventaron las suegras entonces vienen las extorsiones emocionales a las suegras que se traducen a las suegras y a las mamás que se traducen en esta expresión si usted quiere ver a su nieto ya sabe cómo se tiene que portar fíjate los retos que esto nos va poniendo y yo lo que quiero es que todas estas personas amadas que están aquí pero muy especialmente los más jóvenes se lo pregunten porque tú vas a llegar allá o si no responde esta pregunta o no te vas a casar con nadie no vas a buscar a nadie ¿ese es el futuro que quieres? no, claro que no la inmensa mayoría dirá no hay gente que tiene una vocación religiosa sacerdotal bueno bendito sea Dios otros en cambio son un poco cómodos y otros son un poco cínicos pero la gran mayoría de las personas dicen yo quiero un hogar y las preguntas claves son estas ¿y tú estás dispuesto a ser esa persona que apuesta por otro? o sea tú quieres que apuesten por ti ¿y tú eres de los que está dispuesto a apostar y a sacrificarte por otro? esa inseguridad va llevando a una búsqueda búsqueda también de ciertos afectos que sean estables a pesar de que queremos tanta libertad hay unos elementos que son estables se llaman gatos perros mascotas o sea yo no sé si mi esposo me va a querer pero sí sé que mi perrito ¿qué nombre le ponemos al perro? Toby yo sí sé que Toby me va a querer yo no sé yo no sé si mi esposo seguirá conmigo pero mi Sifu sí estará conmigo entonces una gran importancia de las mascotas es esa yo conocí un muchacho un muchacho colombiano que llevaba ya cuatro años de noviazgo con todos los servicios todos sin excepción todos día, noche vacaciones salidas entradas cuatro años de noviazgo con todos los servicios y él no estaba seguro de si se casaba o no se casaba y entonces me cuenta me cuenta bueno me contó todas sus inseguridades pero me dijo que una cosa tenía clara y es que quería conseguir un perro o sea no sabe si se va a casar pero si quiere un perro no es que esté malo tener perros pero yo lo que quiero es que analicemos el fenómeno ¿por qué se han vuelto tan importantes las mascotas? porque el perro no me va a traicionar la tremebunda tal vez me traicione mi sifú no mi sifú estará conmigo entonces viene una búsqueda de esos amores y de aquí vienen también unas búsquedas muy bonitas en el fondo que es la búsqueda de afectos de la generación antigua entonces hay una revaloración de los abuelitos y las abuelitas ¿por qué? porque mi abuelita pues ya mi abuelita ya no hace travesuras ya mi abuelita no se va a mudar mi abuelita no me va a dejar de querer entonces mi abuelita es mi abuelita mi abuelita va a estar bueno resumamos entonces hemos encontrado dos elementos primero en este modelo emergente hay unos nuevos elementos sagrados dentro de esos nuevos sagrados destaca sobre todo la autodeterminación entendida como única posibilidad de libertad pero paradójicamente ese elemento considerado como un nuevo elemento sagrado intocable es raíz de una terrible inseguridad porque yo no quiero casarme por obligación con nadie no quiero que nadie se case obligado conmigo pero eso significa que nunca estoy totalmente seguro realmente no lo sé claro la gente conjura estos miedos la gente trata de exorcizar estos miedos y entonces dice no nosotros nos entendemos nosotros hemos hablado las cosas nosotros nos queremos mucho nosotros sabemos bien como es todo si oye historias yo no no quiero alargar más esta parte simplemente oye historias oye historias empieza a preguntar como les va a otras personas y te darás cuenta lo difícil que es esta por supuesto es una razón por la que yo mis queridos hermanos con todo el amor y créanme que si levanto la voz es por amor también es por amor es porque sufro con esto esta es en gran parte la razón por la que yo estoy convencido oígame bien estoy convencido de que es indispensable acercarse al señor esa no es una garantía absoluta yo quisiera que fuera una garantía absoluta no lo es es un elemento importante mira un hombre temeroso de dios temeroso de dios significa un hombre que le da importancia a dios un hombre que siente que dios es bien importante en su vida te da una garantía ¿por qué? porque su absoluto no es la independencia porque su absoluto no es la libertad porque su absoluto no es la felicidad ustedes saben lo que todos vivimos como católicos hace unas cuantas semanas hace unas pocas semanas cuando un sacerdote muy conocido dijo no, no soy feliz me voy eso mismo está pasando en los matrimonios entonces cuando el último absoluto tuyo es tu felicidad tu terminas rompiéndote o terminas rompiendo a otros o terminas traicionando así lo revistas de todo el color y las sonrisas que quieras tu terminas traicionando entonces una persona que tenga como último absoluto su felicidad el día que no encuentra esa felicidad en ti te abandona o sea de que otra manera lo puedo decir es mi deber hablar mis hermanos el día que no encuentre esa felicidad en ti simple y llanamente te abandona ahí termina no hay más que hacer entonces que pasa que si hay una persona que te ama a la que tu le gustas que habla seriamente sobre el futuro yo les digo mucho esto a las chicas sobre todo a las chicas porque siempre considero que la mujer es la que más sale perdiendo por muchas razones que no es del caso de tallar ahora yo les digo a las chicas mira un criterio importantísimo es si esa persona tiene como último como cumbre de sus anhelos su felicidad tarde o temprano te la hace tarde o temprano porque el día que sienta que no es suficientemente feliz según su criterio autónomo te da la patada visible o invisible te la da explícita o implícita y segunda cosa que les digo humanamente hablando ya no hablando de religión interésense mucho en esta pregunta interésense mucho mucho en esta pregunta este hombre esta mujer habla de hogar miren la palabra bendita la palabra necesaria la palabra clave la palabra difícil pero la palabra santa que puede hacerle un bien inmenso a estas búsquedas afectivas que son tan tan necesarias es la palabra hogar terminemos con unas últimas recomendaciones hermanos unas últimas sugerencias por favor no vamos a idolatrar el modelo anterior tenía cosas buenas pero acuérdate que terminaba en manipulación no vamos a idolatrar el modelo nuevo tiene cosas buenas en su creatividad en la conciencia de la dignidad de todos en el respeto a los demás pero también puede terminar en traición o sea que el primero puede terminar en manipulación y el segundo puede terminar en traición pero busquemos lo bueno que tienen ambos entonces tratemos de buscar tratemos de construir un modelo que yo espero que sea tu modelo que tome lo mejor de ambos modelos y me parece que si se puede y como se logra eso del modelo anterior busquemos dos cosas dos cosas claridad moral cuáles son las líneas rojas las líneas rojas que yo no permito que se traspasen claridad moral y segundo amor a la palabra hogar hogar amplio familia amplia como un valor que hay que defenderlo hay que defenderlo frente al trabajo hay que defenderlo frente a ofertas de estudio hay que defenderlo frente a ofertas de sexo que se siente muy rico estar con él o estar con ella no es suficiente la palabra hogar entonces rescatemos del modelo anterior esos dos puntos la estabilidad la claridad moral y el amor al hogar y del modelo nuevo que debemos rescatar yo digo dos cosas primero yo veo un valor positivo en la creatividad yo veo un valor positivo ahí en la autodeterminación hay un valor positivo bien comprendido y es que atrévete a ser la mejor versión de ti mismo para mí esa es la manera de plantear el modelo nuevo de un modo que no ofende atrévete a ser la mejor versión de ti mismo y busca personas que estén queriendo ser la mejor versión de ellos mismos eso es parte de la creatividad eso es parte de lo que ellos quieren ser y eso es muy valioso ¿qué más podemos sacar de este modelo? me parece absolutamente clave la capacidad de compromiso que muchas de estas personas tienen cuando se trata de movilizarse es algo que está surgiendo hay muchas personas que son capaces de movilizarse y están teniendo efecto los famosos hashtags en las redes sociales eso tiene impacto hay gente a la que están afectando para bien o para mal con esos elementos entonces ahí hay fuerza la capacidad de activismo se llama eso eso es apenas está empezando en este modelo nuevo pero es muy fuerte y va a seguir creciendo entonces la autodeterminación comprendida como búsqueda de ser la mejor versión de uno mismo bien y el activismo bien entendido el sumarse a otros para producir un impacto que de otra manera no se habría conseguido y que seguramente por los canales usuales legislativos o los que fuera se hubiera demorado mucho bien un activismo bien entendido una autodeterminación bien entendida bien eso está muy bien y por encima de todo eso no se te olvide que hay un verdadero aliado alguien que de verdad te ama y te ama incondicionalmente y te ama todos los días y que es la garantía última para ti no me importa lo que haya sucedido en tu pasado no me importa si ahora mismo lo entiendes o no lo entiendes es la verdadera referencia para ti y se llama Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo al Espíritu Santo y al Espíritu Santo